roo hola como estan vamos a hacer una inmedida y a ver que sale de esta porquería tengo fe en la humanidad en estos momentos ..sao si la verdad es que me paso que en selección de campeón era el último en piquear y ya está perfecto pero nos falta el tipo que dojea y después vuelvo a meterme a selección y yo soy el tercero en piquero entonces hay que dije a la mierda tengo ganas de jugar vaina así que estoy desempulvando mi vain no es un campeón que me acomode mucho jugarlo pero bueno a los se quedó allá y se queda ya el que joder lol ya no me perder el tiempo parece que se encontrar con me o mundo se sobre extendió este buen mira eso ya es una mala señal porque ya se atrasan mucho y los de voz va como me gusta este skin otra katry, dios mío claro que como piqué vain y él ya pico después de mí dijo ya un rango con un tereo mmm típico estamos muy cerca oh se me laguió el computador mmm quería agarrarme la rel nooo no sea insolente kaitlinzita nooo sea insolente y me faltó rango kaitlinzita uff pensé que iba a subir a 3 Ah, bueno Activo la pasilla No, me carga esa weá Te juro, me carga Te había jugado, ¿sabéis qué? Te había jugado con Bueno, estoy jugando Con cadencia letal Había jugado con sobre la marcha No sería usado malo también Pero es que me sirve la velocidad extra Porque la gracia de la vaina Es pegar los tres ataques No 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 Es que no tengo ro de vie Cuidado Ajá 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 Bueno Aquí están Que va a ser que van a violar a ese pequeño Jordan Tenía Uy Uy, uy, uy Uta Ahí la cago Ah, pero ejecución, vale Veamos Veamos ¿Qué puedo hacerme? Igual puede ser Mata Kraken Ah, tiene el Tiene los dos Ojo Tiene los dos Ah, aparte que me sirve el Ajá ¿Cómo vamos? Ah, me ha ganado el farm Ahora podemos formar un poco mejor Ajá Ajá Ahora que tengo el Carcaj Por lo menos Vamos a ver Te la corte Vale Eso es lo bueno Que te puedo cerrar el hocico Tengo un war Si no estaría más lejos Pondría uno ahí No sé si tenga No sé si tenga Tomamos Achicado la diferencia Está ahí todavía Está ahí todavía Más menos que haya retrocedido ¿Viste? Este creen que me va a hacer La vieja típica Esconderse ahí Tranquilito Hasta que Pise el palito No Ya Hasta vez que esté en bros Pero no que sí Que sea algo tengo que aprender Con el tiempo Se le hizo No tiene última Listo Oye Vamos bien Vamos bien Me gusta cómo va esta partida Hay que tratar de no ponerse nervioso Ese tirón a ulti Lo pilla volando abajo Son de esas cosas Que no te esperas No saco nada con tirarme Sino la red Me va a agarrar con su CC Bueno Bueno Por lo menos Mata a la red No Si llevo un doble La puta Que Tengo Hasta ahí Llegamos Con la buena Ay Dios mío Dios mío Puta la wea Va 3-0 Bueno Puede haber tirado ulti Ahora que lo pienso Pero No sé Si no Ahí Ahí cagué Pero igual me hubiese matado Creo que igual me hubiese matado Si hubiese tirado ulti ¿Verdad? Ah bueno Este se está feriando Bien 4-1 Y la única Que tiene La muerte que tiene Es por ese Ese super Vola Que se pegó O sea Está violándose Al Al Yordul Se acabó Puede ser Guerreros Conhorables Están retorcidos Para Sacar Ventaja Escuchar Le estoy Estunear Y no puede Estunearle Y no puedo 4-0 ¿De dónde sacó El otro aquí? Ah Mató a alguien Entre medio No me fijé Estoy durmiendo En la partida Estoy sleeping Ah Mira 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 Está sacando Esto ¿Qué tal? Ay, se me está laggeando por alguna razón No, puta No vino nunca este otro se quedó sin nada Por eso no me puedo acercar tanto Ya, el siguiente item que me voy a comprar va a ser el... Este Por lo menos comprarme el centro vampírico Necesito porque el equipe me va a ganar Ah, no, tampoco tiene... ¿No compró el espadador? Ah, pero está jugando con sobre la marcha por eso Por eso Gracias, yo estoy jugando con sobre curación Ni siquiera con triunfo Porque pensé, dije, ya, si después estoy en late me va a servir más De hecho Alcanzó a agarrarlo Ha muerto un avión Ve y no mueras de nuevo Terminando el programa No sé, no, no No sé Ah, no, no si va a agarrarse la cuestión esa pero capaz que le esté agarrando él pero si le hacíamos no podíamos haber agarrado todas esas placas agarramos dos plaquitas por lo menos nada que insolente esto que es si, debería de consolar en la marcha no hubiese sido una mala opción para esto de todas maneras tienen problemas ellos, nosotros tenemos mira la wea, justo me dio esa wea he tirado la torreta de mira, y aún así la tiro pero no termino muriendo, o sea me tiro por kill a ver si que la tiran le damos con todo nomas puta, no puedo matar a nadie a lo menos me va toda la rel mátalos, mátalos, mátalos a los dos uh, reviví bien, 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 bien eh te he devuelto a la vida anda, vive gracias lo menos que hace aquí le cortaron la tula jejeje, muy chistoso o sea, no, era chistoso lo que iba a decir pero bueno mátalos mátalos este no está cargando wow, a 12-2 casi todas las kill las tiene él oh, mira, aquí están fuchando heavy mmm, voy a fuchar heavy acá No, están todos ahí Voy a puchar solamente porque aquí hay más presión Solamente por eso Ya, vámonos Vámonos No puede ser tres golpes Necesito velocidad de ataque como loco ahora Esa es la cuestión Si, con eso escala Vayne Estás más rápido, pegue Quizás solo le pueda sumar, por ejemplo La Guinsoo, olvídate Nos fuimos a la mierda Ah, puta, no alcancé a pegarle nada Es como, ¿pa' qué me preocupo? Si no Maté a la red de nuevo Necesito ayuda Viene por mis nalgas Casi muero Vi la muerte Se acercaba Esa parca Con su guadaña A agarrarme Y aquí en la patria Le dijo Ándate de aquí con chetumare Si tengo esto No Velocidad Ya compré esto Vale Te voy a dar más rápido los daños Y después me compro sanguinaria Pero yo estoy viendo que esta partida no va a durar Mucho más de 5 o 10 minutos Pero bueno Para no haber jugado Vayne Hace mucho tiempo Pues no está mal La ayuda a este La tira en la torre de top Obviamente Mira se acaba de instalar el Toma Digamos que se Un poco más Y tengo la velocidad de ataque que quisiera No te gusta la que me estén compitiendo Supongo que eso ¿Están haciendo el varón? No sé Bueno Solo Mira no me falta nada Ya Ahora Me vamos a hacer Necesito más velocidad de ataque Voy a hacer velocidad de ataque Como enfermo en la cabeza No creo que tanto Bueno me ha hecho también Fibro en la gordura No pero Bueno es que sí Ahí Estaba Sabes que Incluso estaba pensando Incluso dudé Jugar Otra vez Más rank Porque entre este Y el anterior La jugué Toda en el mismo día Así que no Está que me tira con ulti Yo ya no pertenezco A Proyecto Cuando salían esta skin Eran muy pro Wean Nadie lamentará tu muerte Que onda Listo Listo Están todos muertos Casi Bueno destruir acá Pero ya les van a llegar Ya Me compro Pucha no me alcanza Para ni una wea A ver como van acá No sé que ya no van a partir Va a tener que ir a dragón Si va a tener que ir a dragón Va a tener que ir a dragón Va a tener que ir a dragón No hay No Creo que van a llegar Antes de que podamos Empezar a hacer dragón Si quiera No Si No Si No Bueno Listo Con esa velocidad de ataque Yo creo que con la ulti Ya estamos A ver Le falta que no me fallen los deditos Al disparar los botoncitos Las teclitas Las teclitas Desconexión A ver Un enemigo Rata de asesinato Irrumpir 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 Hasta la torreta de más atrás Todavía Quitamos Ah mira Hay que quedarte Que puche de skin De culiao No hay que quedarte No hay que quedarte que puche de skin No hay que quedarte que puche de skin 5 ya vale vale pero tiene coleccionista tengo una cagada de vida y pa me corta pero ya le están empezando a neutralizar ya que es fácil de 5 ya se ha perdido la racha pero hasta la hasta el loro que daba imagínate vamos es que el bueno mira cómo va la acción bueno tiene más de la mitad de la skill que tenemos imagínate lo matan en realidad como que hacer la partida pero escucho unas trampitas ahí van a ir al mid es que les voy a puchar yo y a la vez le están presionando allá entonces les queda otra más que tricherarse en la base listo les vamos a seguir haciendo presión la red no se va a tirar solas sino a no sé si se va a tirar solas toma Nos persiguieron hasta el fin del mundo Voy a haber matado al Sigtan Ah no, al Nasus también, pero como tiró al otro Llego como último recurso Volviste Mejor me conviene Vakir Eh, como vamos Para la moto, o sea, para la moto Para el, esto Un poco más de daño ya Estoy dando muy poco No, así se lo cagan entre todos por el CC CC, subila Se lo bajan entre todos ¿Cómo va este con las marcas? Ah, bueno Tenemos más daño ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si bien el Nasus no creo que venga solo, ¿verdad? No, de hecho mira, está con el Kindred, sí Voy a comprarme el Sanguinaria, aunque yo creo que ya se ha acabado la partida Sí, algo me dice que ya se acabó Bueno, fue que no, pero... Sí, 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 sí A ver Uuuhhh, nos mataron Oishing Leah Oh, los mataron a todos Wow ¿Los ganchamos o no los ganchamos? ¿No te atreves? ¿Cómo está esta torre? Están pegando dura ¿Dónde vamos? Bueno Bueno, pero mata el lazo Y este lazo, 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 lazo ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, coche de tu madre! ¡Lazo, María y José! ¿Cuánto tengo de 150 años físicos? ¿Me voy a comprar? ¿Si me compro el filo infinito? Bueno, ¿me puedo comprar el filo infinito o el filo de la tormenta? Está bueno, está bueno Se alargó Yo pensé que la partida necesidad dura más de 30 minutos 25 minutos y estamos listos Pero... Ah, va por la marquita ¡Oh, Dios mío! ¿La ganará? ¡Mira, mira, mira! ¡El backdoor del siglo! ¡El backdoor del siglo! ¡Mira! ¡Y no hace nada! ¡La relejaron! ¡Ganará! Espero que les haya gustado, gente Buenas noches ¡Mira, eso! ¡Mira, Dios mío! ¡Mira, Dios mío! ¡Mira, Dios mío! ¡Pride de nuevo! Gracias.